¡Suscríbete al canal! 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 Me da la rabadicha Cuéntenos, sabemos que usted se dedica mucho a lo que es el canto, el baile, la animación y todo Cuéntenos un poco de usted Bueno, mi nombre completo es Neyla, Yamile Álvarez Cordero Tengo 18 años, soy modelo, actriz y cantante Modelo de fotografía, nada más Estoy en el grupo Divinosas, creo que 7 meses Actualmente soy presentadora de televisión, como ustedes ya lo habían anunciado Un mes recién llevo, pero una gran experiencia, linda experiencia Y a veces me llaman los canales para actuación, Coaviso.tc Si deseas que tu marca sea única y diferente, Gabriel Pinzón es la solución Te ofrece servicios de branding, manejo estratégico de marcas, creatividad para inicios de negocios de todo tipo Además diseño gráfico y animación 2D y 3D Todo para que tu negocio sea único Contáctalo al 09-89-91-4210 O escríbele gpinzon90 arroba gmail punto com O síguele en Instagram como gabrielpin90 gabrielpinzón No puedes cumplir con lo que prometiste Lo siento papá, el despertador sonó, pero no lo escuché Debe ser la falta de costumbre Camino para acá, me encontré con alguien con quien tenía una conversación urgente Pero solamente fueron 5 minutos En ese entonces, lo probaba Y si no me gustaba, lo aceptabas Teníamos una especie de pacto Así va a ser ahora papá Hola chicos, ¿cómo están? Les habla Miguel Arce Quería mandarle un abrazo enorme a Idear Producciones Ya saben, a toda la gente que nos ve Y a los que no nos ven, suscríbanse Es un canal buenísimo de Guayaquil Les mando un beso Gracias por todo, ya saben Idear Producciones Chau, chau, chau Ahora nos tenemos un invitado especial Saavedra ¿Qué tal Saavedra? ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Muy bien aquí, gracias por la invitación a este programa Muy agradecido Gracias por estar aquí con nosotros Bueno, para concretar Vamos a hacerte unas preguntas sencillísimas, ¿ok? A ver, vamos a ver qué tan sencillas son esas preguntas Tranquilo, relájate Que estás en buenas manos Y estás al lado de una preciosura como yo Bueno, cuéntame ¿Cuál fue tu experiencia al ingresar a Calle 7? Te puedo decir que es una experiencia totalmente gratificante Porque nunca pensé en realidad ingresar a uno de estos reality Pero me di la oportunidad justamente porque me encontraba sin un empleo en esta circunstancia Y me vine y dije, ¿por qué no? Hacer el casting y se logró ingresar Y luego ya se comenzó a vivir lo que era el sueño y se me volvió una obsesión Entonces ya Muy emocionante Pero aparte, Saavedra, ¿a qué más se dedica? Te cuento que también tengo un emprendimiento personal Que es un negocio que tengo de productos manavitas También soy docente Pero actualmente no estoy ejerciendo Porque realmente es una profesión que... Te ocupo mucho el tiempo el reality también Sí, exactamente Y los productos manavitas son el quesito Claro, queso, salprieta, maní, de todo Cuando tengas la oportunidad vamos con producción y con todos los chicos aquí Listo para... De una copia, de una nos vamos Sin canes muchachos, sin canes, eso sí No, eso no se vale, por favor Bueno Producción ahí tiene presupuesto justamente para todo Bueno, está bien ¿Y qué proyectos tienes a futuro? ¿A futuro? A futuro, por ahora pienso seguir estudiando Porque como ustedes saben, soy comunicador social Pero pienso seguir estudiando una maestría Que estoy en la búsqueda de aquello Y luego ahí ya veré en qué pueda ejercer directamente Pero Saavedra también está en búsqueda del amor ¿Cómo está su corazoncito? Mi corazoncito, ahorita por ahora solo ahí un poco Un poco derrotado, pero... Pero... ¿Pero qué pasó con Isabel Mestanfa? No, una buena compañera de trabajo Y ahora ya no porque... ¿Solo amigos? Claro ¿Solo compañerismo, nada más? Ahora sí, solamente amigos ¿Estás seguro de eso? Me llevo, sí, muy seguro Ahora vamos a jugar un poquito contigo ¿Te parece? ¿En serio? ¿De qué se trata? De algo de Juegos Calientes Pero vamos a ir una pausa comercial Y ya venimos ¿Okey? ¡Gracias! Este fue el resultado de mi nuevo look en Javier Andrés Estudio de Belleza, así que no se olviden en Garzocentro 2000. ¡Gracias! ¡Gracias! Se hace, se hace nomás, se hace. Bueno, ahora sí voy a explicar. Estas pinzas van a estar colocadas acá y los chicos deben coger una pinza una por una y colocarse del cuerpo de aquí hasta acá. Pero una en especial debe estar en los pezones, o sea, aquí. ¿Por qué no se deja poner, compañera, por favor? ¡Soy sensible! ¡Gracias! ¡Le cogí, le cogí! ¡No, no, no! Bueno, bueno. Esto tiene que ser en menos de 45 segundos. Ahora sí. Uno, dos, tres. ¡Arranquemos! ¡Una por una! Yo aquí me voy a quedar sentadita para no molestar. Por favor, invitada especial, no me haga quedar mal. ¡Uy, Dios mío! ¡Cómo duele esto! ¡Una por una, por favor! Amigo, pura, se agilita esas manos, me está haciendo quedar mal. Sí, ve, no, 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 no. Luzmila. ¿Qué puede así con... Luzmila, perdón. ¿Cómo me dijo con su señor la voz? Luzmila. El señor Salera tiene cero, tiene tan poca grasa que no le coge las pinzas en el cuerpo. ¡Uy, la nariz, Dios mío! ¡Corte! Finalizamos. Bueno, ahora sí. Tiene dos. Vamos a contar. Uno. Despacito, ¿verdad? Dez, paz. A la última los pensones, la producción es bien mala. Dos. Tres. Aguante, amigos, sí. Cuatro. Al último los pensones. Cinco. Seis. ¡Y uno! ¡Este, este! Al último, no depende de mí. Ocho. Me están doyendo ya las piernas. Nueve. Y ya no hay. ¿Tú te quitaste la otra? Se cayó. Se cayó. Dos eran diez. No, no, no. A ver, voy a contar de nuevo. Igual si te sacaste, pierdes. Una, dos, tres. Nueve producción. Bueno, bueno, ya. ¡Prucito! Ay, pero no, 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 que no hay que ser malo. Una. ¡Arráncasela! Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¡Uy, la boquita! Seis. Siete. Le duele la boca al señor Burgo. Dice que le, que le dé un besito. Uy, no. Diez. Once. Gol le ha. ¡Aleluya! 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 ¿Sí saben cuál era el premio? Un beso suyo. ¡Beso mío! Obvio. No habían, no habían dicho nada, cuál era el premio. Ay, no, 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 ya vayas, ya vayas, si se fue, si se fue, se fue, que no vuelva más. No, yo siempre vuelvo. Señorita, señorita Yamile, por fin gana el señor Burgo, y ayer ahora. Ay, sí. Tanto programa. Tenía que lucir, meñaño, tenemos una nueva presentadora. Es que la práctica, la práctica del sitio de mucho, pero bueno. No hay premio para el ganador, solamente hay retos para el perdedor. Los multiproductos retire, por favor, gracias a tía. Calidad, variedad y economía. Ya no le voy a dar visita porque se fue. Ya puede irse, señor Burgo, ya ganó, ya, chao. Chao. Hasta tu llegada. En este programa solo se preman los perdedores. Exactamente, vaya. Gracias. Chao. Y bueno, y así, vamos, no, mejor, ah, hay que pegar la cachetada. Pero pégasela como, 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 a él. Al ganador. Al ganador. Venga, ganador. Venga, ganador, a pegarle la cachetada porque usted se me fue. Ay, no, pobrecito. Si es una cosita, me va a dar pena. Pero bueno, las horas son malas, son muy malas. Ya, 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 ya. Ya. Esa es mi cachetada. Ups, lo siento. Bueno, el ganador no se llevó mi besito por haberse ido. Me iba, te me vas. Bueno, ahora sí ya vamos a mis compañeros para despedirnos de nuestro programa. Ja, puchi. Ahora sí, compañeros. Chao. Chao. Besos. Un minuto es auspiciado por Club Buzón, Adalberto Macías, Colección, La Zapada, Gabriel Pinzón, diseñador gráfico, Evolution Boss. Este fue el resultado de mi nuevo look en Javier Andrés Estudio de Belleza, así que no se olviden en Garzocentro 2000.